Le va a pegar Messi, la pelota a brazos en jarra para el número 10 En forma de centro, caerá la pelota contra el área australiana Viene Messi, el centro, cabezazo peligro El rebote puede ser, abren por derecha para Messi Balón abierto, la tiene Lionel para meterla contra el área, viene por abajo Ahí está McAllister, pelota para Messi, está... ¡Gol! ¡Argentina, Argentina, Argentina Messi! ¡Gol! ¡Argentino, Lionel! Lionel otra vez, Lionel apareció otra vez en la Copa del Mundo Con su clásico gol, moviendo el cuerpo Inclinándolo como un violín sin costado Rematando con zurda, con la zurda de Lionel Al posto derecho del arquero Ryan Se había ensuciado de la jugada La ganó McAllister Ha metido contra el área Combinando con la cunia Le quedó la pelota a Messi que sabe Siempre sabe lo que tiene que hacer y que es lo mejor para la Argentina Lionel, San Lionel Apareció otra vez en el Mundial El pase fue de McAllister Había quedado enterverado Cuando la encuentra Messi, dice, esta es la mía, eh A los 35 minutos, remate que pasa entre las piernas de los cangur A los altos estaban, pasó por debajo Gol de Argentina Uno para Argentina, cero para Australia en el Mundial Lionel Messi en el Torricone ¡Golazo de Cololo! Cuando Australia parecía tenerlo controlado a Argentina Vejic hizo lo peor que podía hacer Darle una falta cerca del área Al equipo argentino De esa falta No pasó nada Pero pasó mucho ¿Por qué? Porque Messi tuvo la oportunidad de jugar Al borde del área Un tuya y mía cortito y fantástico Para devolver Y recibir Una genialidad Recibió Y así como recibió Miró y la puso abajo Como contra los mexicanos ¿Se acuerdan? Miró el rincón Y la pelota fue ahí Messi Siempre Messi Cuando se le entreveraba el partido a Argentina El 10 Desató el nudo Regueira Carleán Carve es Mundial Ataca Argentina Balón que quiere Ahora Macalichner Arriba el balón Le van perdiendo Y ahora tiene el arquero Ryan que sale peligro Se viene a Argentina Por la punta derecha A presionar Viene después Buscando el segundo El equipo que dirige Escaloni El toque atrás Apretadito el portero Escaloni la sacó Quedó para Julián Peligro El remate Está bien El Gol ¡Argentina! 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 ¡Álvarez! ¡Gol! De Argentina Señores Julián 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 Álvarez En el medio del desierto Aparece En el fondo australiano Que no había nadie Que lo tenía el arquero Que jugaron al tiqui tiqui Al toca toca Al tucu tucu Ese fútbol Que está de moda Y que a veces no rinde Y que te puede dejar afuera La copa del mundo ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad Tocaron atrás para Ryan? El zaguero lo complicó El arquero se hizo El diez La terminó perdiendo Porque no siente Lo que es eludir y salir Presionó De Polo Presionó Julián Álvarez La ganó al nueve Remata Manza Al fondo del arco Con el segundo Argentina Dos para Argentina Cero para Australia Julián Álvarez El autor del gol argentino Golazo De Colo Cerra y vamos Si había alguna dificultad Se hacía algo Por su suerte Australia Presionando arriba Buscando Queriendo Un poquito más Aunque tiene Pocos recursos técnicos Esta macana Esta fan Tochada del fondo australiano Le resuelve la noche A la selección argentina Muy bien Julián Álvarez Estaba atento Agarró la pelota Y prácticamente Perfilado Mirando para la olímpica Sabía exactamente Cómo y a dónde Tenía que mandarla La cruzó Al palo derecho Sin arquero Pero De primera Como tenía que pegarle Para dejar sin asunto A todo el mundo Una fantochada De Australia Y Argentina Se mete en los cuartos De final de la copa Regueira Carleán Carpe es mundial Eso es una burla Ataque a Australia Remate cruzado ¡Gol! ¡Gol! ¡Australia! 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 ¡Gudwin! ¡Gol! De Australia Le pegó de afuera El número 23 Goodwin Cuando Con los compañeros Contábamos Cuántas tarjetas rojas Tenía la copa del mundo Me dicen que una Remata Goodwin Rebotan el camino Al balón Señores Creo que Renzo Fernández Se termina metiendo Por el poste izquierdo Del arco Del Luis Martínez Y Renzo Fernández Rebota la pelota Hay gol señores Del conjunto australiano Ahora gana Argentina Pero gana Dos a uno ¡Golazo de Cololó! Gol de Carambola También vale Los goles de Carambola También cuentan El remate Era bueno Pero al primer palo Terminó Mandando la pelota Al segundo palo El rebote Renzo Fernández Y así descuenta De manera Inesperada De manera Sorpresiva De manera Totalmente Fuera Del contexto Del partido El equipo australiano Veremos como opera Este gol Si crece Australia Si Argentina Se dedica A controlar Todo O si el partido Se revoluciona Regueira Carrián Carrián Es mundial Apareció Caino 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 Toc Caino 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 Caino